¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí, señor! 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 Tuvo patadas y que me llevaron Tanto en el metro como en el autobús Por travesarme metiendo las manos A un psiquiatra yo debería ir De decepción Ser un virón Todas las chicas Todas las que saco Dicenme un punto frustrado ¿Qué pasa? ¡Estrategia! Quiero estudiar Anatomía Cuando sea mayor ¡Oh, sí, señor! ¿Qué pasa? ¡Déjame soñar! Quiero estudiar Anatomía femenina mejor ¡Claro! ¡Oh, sí, señor! 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 Hola ¿Qué pasa? Quiero estudiar Cuando sea mayor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero estudiar Anatomía femenina mejor ¡Sí, señor!